Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia a esta última actividad de la Cátedra León Arcoen en torno al cuplé. En este caso, los artistas ya no necesitan presentación. Voy a presentar al maestro Julio Picosol, que es director asistente de la temporada de ópera, pianista de la temporada de zarzuela, un músico asturiano de altísimo nivel. Y quiero cerrar este acto agradeciendo a la Fundación Sagadell, a la Universidad de Oviedo y, sobre todo, a Rodrigo Cuevas y a Lilian de Celis, su amabilidad, su encanto, su presencia en este acto. Así que, muchísimas gracias y, sin más, damos comienzo a esta última actividad. Gracias. Aplausos Estoy muy sobresaltada Gracias. Porque ya se acerca el día que del brazo de mi novio entraré en la vicaría. Ya me han encargado el traje, que es de encaje y seda fina. Y mamá, para ir de viaje, me ha comprado vaselina. Todos me aseguran que medida tal es muy conveniente para no andar mal. Tú, paripa, tú, paripa, tú, pato. Pero soy tan inocente, que no acierto a comprender. para qué es la vaselina, ni en qué sitio la pondré, si usted ya lo sabe, pues me tienes que explicar, si el día de bodas se debe de usar, hey, piparaparaparapá, pipariparaparapá, tataratiratirá, pipirapapapipipipo. Aseguran mis amigas, las viuditas y casadas, que son las que saben, que poniendo vaselina no se nota casi nada. Vaya rollo, ¿no? Y aseguran mis amigas, que en el día de la boda, atención, metáfora, como nunca fue a la iglesia, que tampoco entrará toda. Y como a la fuerza no debe de ser, nunca veré si con maña la puedo meter, pero soy tan inocente, que no acierto a comprender, para qué es la vaselina, ni en qué sitio la pondré, si usted ya lo sabe. ¿Lo sabes? No. Pues te voy a explicar, si el día de bodas se debe de usar, hey. Tengo otra estrofa, ¿eh? Que es la resolución del conflicto. Claro, porque una buena historia siempre tiene que tener su planteamiento, su nudo, pero también su desenlace. Tengo ganas de que llegue ese día tan dichoso para usar la vaselina solamente con mi esposa. Para dármela en el pelo. ¿Para qué pensabais que era? Y ponerlo muy brillante, si le gusta a mi marido, por detrás o por delante. Pero si le gusta también por detrás. Por cosa de la melena, ¿no? Necesitaría cuatro cajas más. Pero soy tan inocente que no acierto a comprender, para qué es la vaselina, ni en qué sitio la pondré. Si usted ya lo sabe. ¿Lo sabes? Pues te voy a explicar. Si el día de bodas se debe de usar. Riau, riau. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a toda la Catedra Leonard Cohen por traerme aquí al paraninfo de la universidad a hablar sobre vaselina. Me encanta. Que la baja cultura haya llegado, haya penetrado tan profundo en las instituciones. Nunca me lo hubiese imaginado, la verdad. Pero bueno, si hay una persona que yo tengo ganas y creo que todos los que estéis aquí y todas de que aparezca y de que esté aquí y nos deleite. Para mí es una persona increíble, que me inspiró muchísimo. Toda una referencia que es una suerte que sea asturiana, que esté aquí y que siga en activo. Así que un fuertísimo aplauso, por favor, para Lilian de Celis. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Maestra. Un aplauso por favor. Muchísimas gracias. Muy amables. Rodrigo, ven por acá por favor. Vente por acá. Ese aplauso que le dieron antes tiene que ser duplicado. porque es la persona que está haciendo lo que yo he tratado de recordar durante toda mi vida y él está recuperándolo ahora a su manera, a su modo este es el cuplé del siglo XXI Muy amable, muchas gracias Las Violetas Muchísimas gracias, queridos amigos son ustedes amabilísimos de verdad, muchísimas gracias Me siento en un sitio tan sumamente evocador tan sumamente docto que la verdad estar en el Paraninfo de la Universidad y poder permitirme el lujo de cantar un cuplé es francamente maravilloso y maravilloso sobre todo que ustedes hayan venido maravilloso que ustedes me recuerden con el mismo cariño que yo los recuerdo siempre a ustedes Gracias a ustedes y mucha gente muy joven que hay aquí que en este momento nos sigue Me puedo permitir el lujo de estar aquí porque tengan en cuenta que yo empecé a cantar el cuplé por el año y un año muy bonito muy interesante y voy a terminar más o menos en la misma época en la misma época así que mil gracias amigos ustedes me hicieron y gracias a ustedes estoy aquí Muchísimas gracias con todo mi amor con todo mi cariño muchísimas gracias que me muteo se fue se me fue se me fue el perolón Lilian de Célis qué placer tenerte aquí en el salón de mi casa ay me encanta además estar de cotilleo ¿verdad? me encanta ¿viste qué salón? ay sí lo que más me gusta es el piano de cola hombre el piano sí la verdad es buenísimo es bueno sí sí ya lo veo oye y las sillas como te adornan esas las encontré en un contenedor ahí al lado de casa sí y yo venga para el salón ayer el otro día me encontré y un candelabro yo soy muchísimo de reciclar y te digo una cosa no es broma os doy mi el candelabro que yo tengo encima de mi chimenea lo encontré en un container en Madrid y es del siglo X o sea que lo que tiran os acordáis de una maravilla porque me encantan entonces hay cosas que dice una persona va tirando lo que otra va recogiendo y entonces eso cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se contentaba de unas hierbas que cogía habrá otro entre sí decía más triste y pobre que yo y cuando el rostro volvió halló la respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó qué bonito qué bonito oye es que a ver tú y yo tenemos muchas cosas en común Lilian totales la elegancia lo primero los tacones los tacones el brilli brilli el brillo el brillo te has permitido un brillo luego que tú eres de fi madre mía nos vamos tú eres de fíos de parres güelito era de bodes de parres qué maravilla tú vives en parres no ahora vivo en cuenco bueno pero margoyes sí sí margoyes y yo vivo en piloña es que lo malo es cuando se juntan los dos ríos hay que te agregores entra de ahí para abajo yo no quiero saber nada es tremendo cuando se junta con el sella ya sí sí ya nada ya nada pero es maravilloso mira hay una rabia que a veces me entra muchísimo 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 cuando voy a algún sitio de Asturias a actuar y la gente no sabe que soy asturiana me dicen de cualquier sitio de México de Venezuela de Colombia de Madrid pero de Asturias nada y me da una rabia bueno es que sabes qué tú tienes una belleza muy exótica ¿eh? ¿a que sí? no sé cómo pagarte ese piropa cuando eras más joven esas fotos de de las portadas de tus discos de tus películas tú tienes una belleza que podría ser venezolana filipina bueno mi abuela tiene un tip mirad mi abuela es esta señora que está aquí sentada en primera fila te la presento que bella y tiene una belleza también muy exótica muchísimas buenas que bueno que bella que bella sois muy de la época yo creo que no hay la verdad es que no mismo tener 18 que darle la vuelta al número es bonito es bonito me encanta me encanta me puedo permitir el lujo de hacerlo y me siento de verdad pues muchísimas veces me siento me miro al espejo a veces me insulto y a veces me piropeo depende de cómo me encuentro porque igual puedes leer literatura que cómic eso depende de cómo sientes el humor y entonces esto es lo más maravilloso del mundo que hoy tenga una persona a mi lado que me está haciendo una entrevista y que estamos en el salón de su casa y acabamos de comer una paella ¿y cuáles son los secretos? porque las cupletistas imagino yo que en todos aquellos camerinos del Teatro Apolo de ¿qué teatros más visitas de tú? La Latina los teatros mexicanos compartiríais muchísimos secretos de belleza antiguos ¿o no? No ¿os dabais lociones malas para que la otra no estuviera tan guapa como tú? Tampoco porque mira donde hay siempre hay el problema es que a veces como te diré se siembra mal se recoge peor pero si tú siembras bien siempre recoges bien entonces yo siempre he sembrado bien o sea siempre he pensado que el público se le debe un respeto yo puedo venir aquí a trabajar con un pantalón vaquero no me pareció correcto ¿me entiendes? bueno entonces esto está muy de moda hoy en día ¿no? se sale a cualquier sitio y no importa el núcleo ni el lugar sino que te puedes poner cualquier trapito y sales no, no, no el público siempre se merece un respeto siempre para mí entonces yo siempre 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 he procurado estar tener un o sea no subir de peso no bajar de peso mantenerme porque si subes de peso y luego bajas entonces te salen las arrugas entonces yo procuro que me salgan las menos posibles y entonces a veces dices bueno ¿qué haces? reírme sí porque me encanta reírme o sea que si me sale una pata de gallo me importa un rábano pero hay que reírse porque el reírse es salud reír es salud la alegría es salud exactamente es reír es salud es bonito y la vida de campo que llevas que tú vives en el campo yo llevo de campo y de playa cállate estoy cerca de arriba de sella ¿tú te subes a los frutales a podar que lo sé yo? pues sí me encanta porque me encanta y además yo tengo unas gallinas que ponen los huevos azules no esperaba menos de Lilian de Celis la verdad no puedo tener nada normal dije yo o con brillantina o de leopardo también podían ser los huevos de la gallina no ahí no llega pero es de verdad y además una raza que se llama araucana ustedes los tienen y lo habrán oído entran en la web en televisión lo ven es en serio en serio de verdad por Dios que sí y tienen una mínima parte de colesterol o sea que para las personas que tienen colesterol esos huevos los pueden tomar con entera confianza porque tienen una mínima parte o sea si un huevo tiene un 50 esto tiene un 5 te patrocinan un poco esa es la que por eso se puede tomar o sea que quiere decirse que yo tengo los huevos diferentes lo que sin duda es diferente es la vida de cuando tú empezaste a cantar bueno y el arte y el panorama musical y escénico de cuando tú empezaste a cantar allá por el año a la vida ahora ¿verdad? ¿qué puede aportar el cuple a la sociedad actual? un recuerdo una evocación porque dicen que recordar es volver a vivir y es verdad muchas personas que cuando yo canto recuerdan que cuando eran jóvenes hay muchas personas que me están escuchando en este momento y que mejor se casaron cuando yo estaba cantando la chica del 17 y ahora tienen ya sus hijos de la edad que yo empezaba a cantar es así y esto es lo bonito es la evocación es el recuerdo es el sentir y el pensar que la vida pasa pero que tú tienes que pasar toreándola un poquito para que no haya problema que no te dé de frente que te dé que pase un poquito de lado un poquito de lado ¿verdad? porque yo que canto cuple y hay mucha gente de mi generación bueno canto cuple a veces canto cuple y hay mucha gente de mi generación que no conoce prácticamente el cuple y se piensa que en el mundo de hace 50, 60, 70, 100 años no es tanto no es tanto el cuple, cuple, cuple no, no de verdad en serio es que el cuple, cuple es de los años 30 para acá porque era después primero primero fue de los años 1900 hasta el 30 y luego vino la tonadilla en España o sea que el cuple pero el cuple que se conoce nosotros los que lo hemos recordado es el último la última pasada cuando se retiró por ejemplo la ¿cómo se llama? la que tenía el tanguito aquí ¿cómo se llama? Estrellita Castro bueno cuando se retiró Estrellita Castro pues entonces es cuando yo empecé a recordar el cuple en la mitad de la década de los 50 y entonces es lo bonito es recordar lo que la gente vivió lo que la gente vivió y lo que lleva en el corazón ¿cuántas veces no has cantado el pasodoble el relicario? pues eso te recuerda cosas bonitas y cosas importantes es que estamos de un conjunto madre mía qué cosa increíble parece mentira uno de los grandes cuples preciosos que siempre se te pide yo sé que siempre se te pide Lilian y que y que bueno que tienes que cantarlo porque siempre se te pide y bueno tendrás que cantarnos las tardes del Rich madre mía porque claro es como esas canciones que toda la vida acompañan a una persona es que ahora me dices que no las tardes del Rich es que es como aquella que va a ver lo tengo que cantar siempre porque lo quito del repertorio y siempre hay una señora que dice por favor Lilian las tardes del Rich ya me amoló ya lo tengo que cantar o sea que no lo quito la verdad es que además me gusta es un cuple que es como el abanderado yo el abanderado o sea como es el cumple de las tardes del Rich los calzoncillos el abanderado los conozco quieres cantárnoslo aquí esta noche para este público tan bueno ya que me lo pides tan insistentemente no tengo más remedio no te me hagas de rogar pero es porque tú me lo pides insistentemente maestro vengo yo todas las tardes a merendar al Hotel Riz y tras el té suelo hacer mil locuras con un galán que está loco por mí juntos a bailar salimos nos enlazamos con pasión y al final tengo yo que decirle toda llena de miedo y ruedas no me baile no me baile usted así ay por favor que me siento morir tenga usted en cuenta que mira mamá y si se fija nos va a regañar ay suélteme no me oprima usted más pues le diré si me quiere asustar que soy cardíaca y por esta razón no debo llevarme ninguna emoción las mamás cotorreando toman el té sin advertir que en el salón al bailar las parejas se hablan de amor con atorofrenesí a las tres o cuatro danzas suele crecer nuestra ilusión y las niñas a coro decimos rebosantes de satisfacción ay yo no sé lo que pasa por mí pero ya ve que me siento feliz siga apretando aunque mire mamá que si se irrita ya se calmará ay qué placer es bailar un foxtrot con un doncer que nos hable de amor aunque cien años llegara a vivir yo no olvidaré a ustedes a ustedes que se trae que se복an de amor cuplé, sobre todo yo creo que a los de mi generación que no vivimos realmente aquellos tiempos del cuplé es que en el cuplé tú estás diciendo unas cosas pero en realidad yo entiendo otras Depende, depende de cómo se dice Tú me estás cantando ¡Ay, suélteme! Y te estoy diciendo que no me sueltes No me oprima usted Y lo que me estás diciendo es ¡Ven pa' acá, moreno! ¿Verdad? Te estoy diciendo, ven pa' acá, moreno Lo que pasa es que te lo digo sutilmente No quiero malas interpretaciones Y cuando te he tocado ha sido Por casualidad Para apoyarte Porque te dio un mareo Me dio un síncope Pues ahora te voy a cantar a ti una canción, si me lo permites de tu repertorio Yo la verdad tengo un montón de dudas con esta canción porque yo la aprendí con otra letra de la que lo cantas tú Es un poco Yo creo que las letras iban variando, ¿no? Corríjame los que sabéis más del cuplé Sí, sí, a lo mejor Según la creación de su creadora o creador Sí, sí, sí Y para mí esta canción habla de un hombre Ramón Que yo no sé que tenía ese nombre de Ramón pero que era un nombre muy sugerente Sí, sí, sí Y en la letra dice una cosa ¿No? Del lindo Ramón Pero yo creo que el subtexto habla de la importancia de los tamaños Sí Eso es lo que tú dices Lo que tú Yo lo que yo leo Voy a cantarla Pues vaya una letra que lees Voy a cantarla y a ver qué entendéis vosotros O sea, lo que tú vas a cantar es lo que yo he cantado y tú ves Bueno, tiene unas pequeñas variaciones Ah, vale, bien Yo no digo nada Lo escucharé con mucho detenimiento Vale Es así Repito al final, sí Llevamos tres meses ensayando pero todavía no se lo sabe Llévame, papa, esta noche, por favor al salón de las de Gómez a bailar Pues a las cachupinadas sabes tú que no me gusta faltar Me pondré en mi trajecito de satén y con mis soberbias mangas de farol Ten por cierto que en la fiesta me verán reluciente como un sol Quiero oír pues barramón Al que llaman en Madrid El capricho de las damas Y aunque felizmente sé que un poquito de mente está por mí Cuando él me saca a bailar Él me toca el corazón Y otras cosas que no puedo yo decir Por mi mucha discreción Ramón Es el chico más guapo de la reunión Ramón Aunque es muy pequeñito Arma un alboroto Ramón Bailando la mazurca causa sensación Y al acercarse a mí No sé No sé qué noto Ramón Es un buen elemento de calefacción Ramón La llama a encender Sabe de mi gran pasión Ramón Es para las solteras una solución Ramón Es toda mi ilusión ¿Qué opinas? Yo creo que habla del tamaño Las de Pérez Las de López Y otras más Envidiosas Van diciendo de Ramón Que le encuentran poca cosa Y la verdad No soy de tal opinión Lo que pasa es que a mí sola quieren ver Y en ridículo me quieren colocar Pero si es poquita cosa Les diré Que no necesito más A una viuda muy locuaz La otra tarde oí decir Ramoncito es un muchacho Muy fino y galante Que se echa pa'lante El muy pillín Y es que suele suceder En la guerra y el amor Que no importa la estatura Sino ser Un sujeto de valor Ramón Me dice apasionado Que soy un bombón Ramón Yo sé que de comerme Nada dejaría Ramón Ramón Demuestra un apetito De exageración Y ser feliz sin él Jamás Jamás sería Ramón Es un buen elemento De calefacción Ramón La llama a encender Sabe de mi gran pasión Ramón Ramón ¿Te llamas Ramón? ¿Por casualidad? Qué pena Porque hubiera quedado esto Tan bonito, ¿verdad? Dime que sí ¿Cómo te llamas? Felipe No, hombre, Ramón Dime Ramón Ramón Es para las solteras Una solución Ramón Es toda mi ilusión ¿Qué opinas? No tiene nada que ver Con el Ramón Que canto yo Fíjate que no me había Enterado yo De lo del tamaño Viste Yo lo vi Yo lo vi Bueno, lo vi En plan cuplete Yo siempre decía yo Ramón Es el chico más mono De la reunión Ramón Es para las solteras Una solución Ramón Es un gran elemento De calefacción Hasta ahí llegué Bueno, en eso estamos de acuerdo Lo de Es un buen elemento De calefacción Qué frase, ¿eh? Eso vamos Ni en el mejor reggaetón Ahora ya verdad Mira que He oído yo Que a veces el cuple ese Y lo he cantado Y ahora me entero Que tiene tamaño Hablando de reggaetón Hoy se habló mucho De las uñas De las reggaetoneras Y de Rosalía Y tú Las tuyas No tienen nada Que envidiarle, ¿eh? Una pregunta Que me hago yo ¿Cómo friegas Los cacharros Con esas uñas? Pues los friego sin guantes Pero los friego Aunque te parece Yo las he tenido Mucho más largas Ahora que las tengo Ahora las tengo Un tamaño muy normal Para mí O sea, ¿se puede? Sí, claro que se puede Hombre, de vez en cuando Se me rompe Mira esta Buen nombre Esta, ¿ve? Se ha roto No, y son caras Esta es un pequeño también Se ha roto Pero El resto están vivas El resto está bien Pero nada, las dejo Y es que además Me ha pasado Que se me ha roto una uña Y digo, bueno Para que estén monas Me la pongo postiza Me la puse postiza No me acordé Y la primera cosa Que hago Hace la uña Ah, que son naturales Esas Claro Uy, yo pensé Que eran de estas No, no, no Estas son de la nena Ay, por favor Eso sí que es autenticidad De verdad Claro Un aplauso para esas uñas Que no las No las consigue cualquiera Porque Las reguetoneras Van al sitio este Que te las ponen Las uñas mías Siempre han sido Muy largas Y ahora las tengo Muy cortas Pero siempre han sido Muy largas Pero siempre han sido Mías Por eso El problema De que me pongo Por ejemplo Me iba a poner esta Para venir A veros a vosotros Con todas las uñas Iguales Pero siempre me olvido Y luego cualquier cosa Que hago Sale volando La uña volando Digo, no se vayan a pensar Que las otras también Son postizas Y entonces me lo dejo Tal cual Sale volando Mientras una persona Se está riendo del público Y luego tenemos Que llamar al facultativo Hombre, ya está A ver, yo te quería preguntar Antes muchísimas cosas Pero como ya hablasteis Antes también Con un experto Tú pregunta Si yo no me apetece No te lo contesto Muy bien Yo te iba a preguntar Mira, vamos a pasar De Sara Montiel No me interesa Ya me lo contaste La gente tiene mucho interés Pero vamos a dejarles Con el morbo ¿Verdad? ¿Pero qué interés pueden tener Si ya no me puede contestar? Da igual Vamos a Voy a preguntarte Ah, algo que me interesa A mí mucho El papel De las madres De las cupletistas Pues mira Las mamás De las cupletistas Fueron una gran influencia En las cupletistas No en todas Pero en muchas Y grandes figuras Fueron verdaderamente Los manager Dentro y fuera De la casa O sea Que Las que gobernaban El arte Dominaban un poco Dominaban el arte Y dominaban La manutención ¿Y en tu caso? En mi caso no Mamá solamente Era mamá De artista Y además Fue poco tiempo A los camerinos Porque No me gustaba El comadreo Que se junta En los pasillos De los artistas Nunca me ha gustado Porque siempre Mi hija Es mejor que la tuya La tuya Es mejor que la otra La otra Es mejor que la otra Y entonces Evitando esto Era maravilloso Aparte de que mamá Tenía dos hijos más Y un marido Y no podía Estar conmigo O sea que O sea que tú fuiste Una persona independiente Totalmente Viajaste sola Por todo el mundo Cuando estuviste Viajando por todo el mundo Te casaste Pero estuvisteis Muy poco tiempo Esa fue una de las cosas Peores que hice en mi vida Perdón señor Una de las cosas Peores que hice en mi vida Pero siempre te tienes Que arrepentir de algo No me arrepiento Porque una cosa Que se hace mal Lo que no se tiene Es que repetir Y la verdad Es que yo no fui Reincidente No volviste a Por lo tanto Estoy hablando Con una mujer Soberana De su vida Soberana de su arte De su dinero Autónoma total Se podría decir En aquella época En la que las mujeres No tenían tanta soberanía De su vida ¿Erais casi unas feministas? Las cupletistas Yo soy una mujer femenina El feminismo Lo entiendo Tiene doble vertiente Para mí La mujer Feminista Es la que puede Equipararse Al hombre En el sentido Intelectual En eso Si lo estoy de acuerdo El que el puesto de trabajo Pueda ser indiscutible Para un hombre Y una mujer Igual tiene un talento El hombre Que tiene talento La mujer En eso estoy de acuerdo Pero hemos perdido Las mujeres Yo por ejemplo Me siento A veces Discriminada Yo sé que a las feministas Esto no les va a gustar En absoluto Pero tampoco me preocupa Entonces Me encanta Que me abran la puerta Me encanta Que me traten bonito Me encanta Que me den prioridad De paso Me encanta Que me inviten A un bonito restaurante Y esto Y que no me Cuando yo hablo Con un caballero O que hablo Con un señor Que no sé qué No sé cuánto Cómo está No sé cuánto Y te pego Un charrazo En la mano No No Eso Eso Lo hemos perdido A mí también me gusta Que me inviten Bueno ¿Qué quieres que te diga? ¿A quién le amarga un dulce? Pero es que lo que te digo Al equiparar La cuestión Feminista Hay muchas personas Que se molestan Incluso De que Les digan Esto Y yo no creo Que Además Anatómicamente Somos muy diferentes Intelectualmente No Eso lo respeto A pies juntillas De eso estoy de acuerdo El hombre tiene La misma capacidad La mujer La misma capacidad Para cualquier puesto De trabajo Intelectualmente hablando Lo tiene totalmente Mi respeto total En cualquier profesión Lo tiene Lo que sí hay Que diferenciar Entre esto Y el que te traten Como a un compañero De trabajo En el que Hola Pacho ¿Cómo estás? Y te digo El que me den El manazo No me gusta Bueno A mí tampoco Entonces ya está Me has sentido Entonces estoy de acuerdo Entonces como estamos De acuerdo Pues esto es lo que hay Y bueno Yo no sé No sé cómo vamos De tiempo Porque no tengo reloj Vivimos así Al límite Ocho y cuarto Nos quedan 15 minutos Bueno Hay una cosa Cuando nos peguen Un grito final Nos vamos No pero que tenemos Que cantar unas canciones Ay sí Entonces claro Ah vaya No me acordaba Yo quiero que tú Me cantes una canción Que a mí me parece preciosa Yo pido Luego tú me puedes decir Sí o no Ah vale ¿Cuál? Si me dices que no Pues insisto Hasta que me digas que sí La chica del 17 Con una condición A ver ¿La cantas conmigo? Pero esto está sin ensayar ¿Qué os parece? Venga Bueno Hay una cosa Que nosotros decimos En Astur Si sale con barbas A un tantón Y si no la purísima Esto es una cosa Que se lo he pedido a él Y como esto va improvisado Por favor Si no sale muy bien No os disculpáis ¿Verdad? Vale Fenómeno Ya está ¿Qué van a hacer? ¿No tienen más remedio? Bueno Yo ya lo dije Empiezo tú Empieza tú Vale La chica del 17 De la plazuela Del tribulete Nos tiene con sus toiletes Revuelta la vecindad La gente ya la critica Pues hace tiempo Que no se explica ¿De dónde va la chica? También porta Por eso a las vecinas Les da por murmurar Al verla tan compuesta Le dicen al pasar ¿Dónde se mete? La chica del 17 ¿De dónde saca? Pa' tanto como destaca Pero ella dice Al verlas en ese plan La que quiera coger peces Que se acuerde del refrán ¡Muau! Es que sigue Es que esta tiene tela La chica del 17 Lleva zapatos de tafilete Sombrero de gran copete Y abrigo de pedigrí Los guantes de cabritilla Medias de seda Con espiquilla A ver si vas a ser tú La chica del 17 Y viste la chiquilla Como en París ¡Oh, la, la! Por eso a las vecinas Les da por murmurar Y al verla tan compuesta Le dicen al pasar Lengüeteras Que son unas lengüeteras Venga, todos Esto podemos cantar Donde se mete La chica del 17 De dónde saca Pa' tanto como destaca Pero ella dice Al verlas en ese plan La que quiera coger peces Que se acuerde del refrán Espérate un momento Verás ¿Ustedes conocen el refrán? A ver, ¿cuál? Dígamelo Qué palabra Sí, señor Camilo José Cela Clavao Porque es que normalmente dicen La que quiera coger peces Que se moje el tracatrá Es lo mismo Pero fino Y rima mejor Y rima Así que vamos a dejarlos Que canten ellos Una estrofa solos Venga A ver Donde se mete La que quiera coger peces Que se acuerde del refrán La que quiera coger peces Que se acuerde del refrán Riau, riau Qué bueno Qué buena Gracias 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 Qué bueno Qué bueno Qué bueno Bueno, ya vamos a ir casi cantando así Una tras otra No ha salido tan mal, ¿verdad? Para no haberlo ensayado Ahora yo voy a cantar otra Que igual me sale peor No me digas Sí Yo era una A ver Es una canción que quería cantar Porque yo creo que tiene mucha vigencia en la actualidad Ah, sí Como muchos cupleses Ah, ya, a ver Y no me la sé muy bien Os lo confieso Entonces te voy a decir Para cantar otra Pero me da igual No, porque tengo aquí la chuleta Entonces yo Ah, llevas ahí la chuleta Si en algún momento no me acuerdo Yo voy a hacer como que paso por aquí Hacerle un cariño al pianista Y en realidad Voy a estar mirando la chuleta Ya veréis Me parece perfecto Venga, estoy deseando que me lo digas Oye, y este abrigo de pedigree Que no usaste No lo he dejado Lo he dejado y para exhibición Ay, muy bien Para que vean que tengo más Para que vean el poderío que hay en esta casa, ¿verdad? Esto es Está dedicado porque Sabes que Lilian A mí me dicen muchísimo Me dicen Ese chico por qué sale tanto en la tele Por qué sale tanto en el periódico Ese chico en qué cama se mete Me dicen Ese chico está enchufado Y yo les contesto, mira Todo está tan caro Esa es la verdad Que la gente vive De casualidad Yo que con mi sueldo no llego a vivir A varios enchufes he de recurrir Solamente fumo de un amigo que Me invita al tabaco, a la luz y al café Enchufo la radio y el ventilador Y él chufla la vida como un servidor Te voy a dar un consejo Búscate un enchufe Aprende de mí No seas jabalín Búscate un enchufe Que eso habrás sacado No seas tan pasmao Búscate un enchufe Que así vivirás Como los demás Si no eres un zote Chupando del bote Siempre triunfarás La vida se te facilita muchísimo Con el enchufe Muy fácil ¿Cuántos de aquí tenéis enchufe? Anda Ninguno El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Esta es la parte que no me sé muy bien Con una concejala Al fin me casé Es que encima escribo mal Pero me pasaba ya con las chuletas en el colegio ¿Sabes? Que me hacía unas chuletas para copiar Y luego no las entendía Pues cogemos ahí Con una concejala Al fin me casé Pero por desgracia Allí no enchufé La noche de bodas Me pude enterar Que ya no tenía En dónde enchufar Su primer marido Más vivo que yo Antes de endiñarla Allí enchufó Y es que en esta vida Hay que madrugar Pues si no te quedas Sin dónde enchufar Aquí encima se era avispado Es un arte el del enchufe Búscate un enchufe Aprende de mí No seas jabalí Búscate un enchufe Que eso habrás ganado No seas tan pasmado Búscate un enchufe Que así vivirás Como los demás Si no eres un zote Chupando del bote Siempre triunfarás Me encanta Acuérdate cada vez que lo cantes Acuérdate de mí Y búscame el enchufe Por favor Esto de Esto Es fácil Es que no está enchufado Es que es una cosa Que no va a ningún lado Muy bien Es un bonito poema Vamos ya está Un haiku Bonito haiku Y si no pega Para cuando pegue Pero si no estás enchufado No vas a ningún lado Lo que pasa es que Como estés enchufado Muy enchufado Y de repente venga un subidón De esos de voltaje Pero ya se lo ha llevado Igual te quedas ahí Mira Hay una cosa que dicen Que me pongan Donde hay De lo demás me encargo yo Si te ponen Donde no hay No hay Donde no hay nos roban Exactamente Pero que te pongan Donde hay Y ya te encargarás tú De cogerlo Vamos a cantarles La última canción ¿Hay otra? Otra Juntas Tú y yo ¿Quieres? A mí me hace mucha ilusión Como antes ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? A ver si ahora no me va a salir Yo no sé lo que va a decir La última Ellos tienen que participar Nos ponemos de pie ¿No? Vamos ahí Allí A juntarnos Con ellos Vamos aquí abajo ¿Te parece o no? ¿No quieres poner el abrigo ese? ¿Cómo no lo vas a lucir? Te lo traigo yo Pongo el abrigo Pongo el micrófono No sé lo que hago No, déjalo así No, mejor Venga, va A ver, vamos Mira, mira Entre los paisanos Y los militares Me salen a diario No vio familiares Como monigotes Vienen tras de mí Y a todos les hago Que bailen así Cata, cata, pum Cata, pum Dun, candela Arza, parriba Pon, li, chinela Cata, cata, pum Cata, pum Cata, pum Como los muñecos En el pim, pam, pum Ahí te queda eso En esta letra no miro a nadie Para no herir posibles susceptibilidades Hay un viejo verde Que lo traigo frito Y para que salte Tiro del hilito Yo tiro sin duelo Él Me grita más Cuanto más me tiras Más gusto Me picarona Cata, cata, pum Cata, pum Cata, fela Arza, parriba Pon, li, chinela Cata, cata, pum Como los muñecos En el pim, pam, pum ¿Qué sigue? Podemos seguir un poco más ¿Tengo más historias? Ah, no, pues tócala para ti Esta ya última, ¿eh? Vale Esta es una historia de uno Que tampoco voy a mirar Para que no... Vaya, no, vale Pero está por ahí, ¿eh? ¿Ah, sí? Hay un señorito De esos calaveras De esos que se pintan Lunares y ojeras Que al verme en la calle Ir con seis o más Siempre dice Ay, nena Que asediada estás Cata, cata, pum Catapum Catapela Arza, parriba Pon, li, chinela Cata, cata, pum Catapum Catapum Como los muñecos En el pim, pam, pum Muchas gracias Muchas gracias Madre mía Lilián de Celis Gracias Gracias Miles, 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 miles De gracias Muchísimas gracias Un abrazo muy grande A todos, por favor Gracias De verdad Muchísimas gracias Que seáis muy felices Que Dios os bendiga A todos siempre Gracias De verdad Gracias 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 Maestra Venga por favor Gracias a la cátedra A Leonard Cohen A la universidad Gracias a todos Los que han organizado Esto maravilloso Gracias Por habernos prestado Este marco inolvidable De la universidad Gracias A televisión Gracias a todos Los eventos Que han venido Y gracias a ustedes Por estar aquí Buenas noches Hasta siempre Amigos Gracias Muchas gracias 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 Bueno, lo sé.